...a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, presidente. La iniciativa que estoy presentando el día de hoy tiene que ver con Evalúa Distrito Federal. Estamos buscando poderle dar a Evalúa DF autonomía para convertirlo o acercarlo en lo más posible a lo que sería el Coneval a nivel federal. El objetivo de esta iniciativa es poder, de entrada, fortalecer la evaluación de la política social en el Distrito Federal. Llevamos ya más de 10 años con diferentes programas sociales, como el de madres solteras, adultos mayores, el seguro de desempleo, prepasí, programas concretamente para personas con discapacidad, pero qué bueno que existan todos estos programas sociales. Incluso se le denominó en su momento la Red Ángel, en donde incluía todos los programas sociales de la Ciudad de México. La gente contaba con una tarjeta, pero lo que sí es muy desafortunado es que la pobreza no ha disminuido en el Distrito Federal. La política social tiene que ir de la mano con o pensada en disminuir la pobreza. No es el caso en la Ciudad de México, tal y como ocurre a nivel nacional, que tenemos muchos programas sociales y que vemos que el número de pobres va en aumento. Algo similar nos ocurre en el Distrito Federal sigue habiendo un número de pobres importante en delegaciones como Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, y podría así enumerar prácticamente toda la Ciudad de México, en donde siempre encontramos que la pobreza, a pesar de contar con todos estos programas sociales, pues no ha hecho a la gente cambiar de forma de vida. Quiero compartirles que del presupuesto de la Ciudad de México estamos hablando de 10 mil a 20 mil millones de pesos del presupuesto en la ciudad con respecto a la política social, que no están dando resultados. Por lo tanto, queremos que sean evaluados con seriedad para ver qué programas sí están funcionando y si no hacer todo lo necesario para mejorarlos en el Distrito Federal. El reto de los senadores de Acción Nacional es que en la Ciudad de México podamos reducir los índices de pobreza. No podemos seguir permitiendo que siga habiendo el mismo número de pobres que hace 10 años o 15 años, o incluso muchos más pobres. Espero que puedan ustedes, compañeros, sumarse a esta iniciativa de ley, en donde solamente queremos darle autonomía a Evalúa Distrito Federal. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Senadora Rómez del Campo. Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. Gracias, Senadora Rómez del Distrito Federal.